Hola, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz el día de hoy para todos los que no me conocen. Mi nombre es Ana Gaitán, mejor conocida como Pintor Notes, y bienvenidos a un nuevo video. Como pudieron ver en el título de este video, lo que vamos a hacer hoy es Bullet Journal Juntos, y yo quise elegir una temática de I'm with Amy, que en serio me encanta esa serie, y vamos a comenzar. Lo que comencé haciendo fue pintando el fondo, lo pinté con un marcador, pinté sobre una superficie muy lisa de plástico, le eché agua para obtener un color que yo quería, y no me importó que no se viera muy prolijo, terminé pintándolo absolutamente todo, y me gusta el efecto que me queda, aunque no queda muy prolijo. Después lo que hice fue remarcar todo el dibujo de Anne, y siento que me quedó muy bien, aunque aunque a mí no me salen muy bien los dibujos así, o sea que hago con lápiz y luego lo remarco, pero siento que me quedó bastante decente. Después comencé haciendo el título de diciembre, lo quise hacer como una letra parecida a la letra del cartelón de Netflix de la tercera temporada de Anne, y siento que quedó bastante bien, aquí lo que estaba haciendo después de hacerlo con un color muy oscuro, decidí pues delinear todo el contorno con un micron del 8, yo no suelo delinear los títulos con el micron del 8, pero para algunos títulos es necesario. Después lo que hice fue rellenar los huecos que me quedaron de cuando delineé, y le empecé a hacer sombra con el mismo micron, hice sombra color negra, y la hice en el lado derecho. Lo que hice después fue hacerle con pluma blanca líneas como así de ladito a todas las letras, y siento que eso ayudó a que se viera mejor, a mí me gustó más como se vio así, y le hice sombra con un marcador gris. Aquí comencé ya coloreando todo el dibujo de los colores que había elegido. La gama que elegí se me hizo muy padre porque eran colores rojos, colores azules, azul fuerte, colores que más que nada me basé en la foto que estoy como que dibujando, y me basé más que nada en esa foto. Y aunque sé que cuando muchos se acuerdan de Ann, Wheat & Me, se acuerdan de colores morados y amarillos, a mí me gustó mucho el hecho de cambiarle eso y hacerlo de colores que creo que no les recordaría nada. Pero no sé, siento que es algo diferente y algo muy bonito hacer las cosas a tu manera y a tu estilo y así. Lo que hice después de terminar, le hice las pecas, le pegué unas washi tapes y le pegué una frase. Aquí ya comencé a hacer el calendario, aquí empecé haciendo todos los cuadritos. Quise hacerlo diferente a como lo hacía cada mes y siento que le dio un toque muy padre. No usé regla porque quería que se viera más, como que más que saliera del momento. Y me gustó como quedó la verdad, aunque en algunos cuadritos sí me quedaron medio chuecos, pero siento que eso le da otro toque más bonito, por decirlo así. Aquí decidí dibujar un árbol que es de un episodio que me encanta. Y aparte del árbol, quise escribir una frase que dice Quisiera ser un árbol, así tendría cabello diferente cada temporada. Tendría bonitos capullos en primavera, la cabeza llena de flores de colores en verano, brillantes colores en otoño. Y luego ve el árbol y dice, mejor no. Después con mis sellos que hice, le fui poniendo los 10 de la semana, solo le puse unas letras. Y me gusta mucho el efecto que da, se ve muy muy cool. Y siento que es algo que yo quería usar mucho, que son mis sellos. Y luego pinté el árbol y no sé, siento que ese árbol me recuerda ese episodio. Lo que yo tenía principalmente pensado dibujar ahí era el club de cuentos, pero no encontré una foto en internet. Y busqué y busqué y no encontré. Así que terminé dibujando el árbol y me encantó. Después lo que hice fue darle sombra a cada cuadrado. Le hice los colores de la gama que escogí y siento que eso hizo que siguiera muy muy diferente y muy bonito. Y en verdad me gustó mucho cómo iba quedando y siento que le da un toque diferente a lo que yo he hecho antes. Después quise pintar el fondo de Celeste. Después de pensarlo en la noche dije, no, pues sí, ¿por qué no? Y siento que eso hizo que se viera más bonito, más como que más de temporada, más como que más, como que coordinara más con mi temática. Aquí comencé haciendo el Instagram planner, que es donde iba a planear lo que subo a mi Instagram. Y quise hacer una letra como tipo de máquina de escribir y me gustó mucho cómo quedó. Hice el título muy chiquito, pero siento que está muy bien porque casi siempre se termina llena de texto. Aquí escribí con la gama, le puse una sombra también de un color de la gama y al final decidí hacerle circulitos. Y siento que eso hace que las cosas queden más bonitas, darle detalle. Después le pegué una washi tape que yo hice y otra arriba que también yo hice. Y empecé a hacer puntitos y cuadrados, que es donde voy a anotar lo que voy a subir y qué día. Y dije, se ve como que le falta color y decidí con la misma gama hacer muchas líneas. Dije, ¿por qué no? Y pues el que no arriesga no gana, así que yo arriesgué. Después aquí empecé a hacer el YouTube planner y al principio no tenía idea de qué hacer. Y luego empecé a hacer las letras y seguí, seguí, delineé. Y al final me gusta mucho cómo queda para que vean cómo los detalles, como la sombra, el delineado. Y así le dan un toque muy muy diferente. También hay que buscar diferentes tipografías y eso es lo que le dan otro toque a los apuntes, a los bullet journal. Que es no siempre quedarse en lo mismo, sino siempre buscar cosas diferentes y nuevas. Después lo que hice fue pegar una washi tape, pegué el título y pegué otra washi tape que yo hice. Abro paréntesis para decir en lo que hago el dibujo que la washi tape de rayas esa yo la hice. Tengo una washi tape blanca y esa la uso para cuando uso gamas con las que no tengo washi tapes. Y creo que eso es increíble. Aquí estaba haciendo un dibujo que me equivoqué un poquito y no me gustó tanto, pero se entiende. Es Ann y Gilbert cuando bailan. Y aquí empecé a hacer el título de Mood Tracker. Aquí decidí hacer el Mood Tracker porque siento que ese episodio fue como de muchas emociones. Y dije, no, pues entonces va ese dibujo. Y pues aquí también me ven como que experimentando con las cosas, con los triángulos, con las letras, con todo lo que podía experimentar. Y en verdad siempre lo digo, pero creo que es bueno experimentar. Aquí ya nada más lo pegué, le pegué una washi tape de letras y le pegué una washi tape también de rayas. Aquí fui haciendo pues las emociones, los colores y así. Y siento que le da un toque diferente. Ah, también pinté los dibujos que, ay, es que no sé, no me encantaron. Y puse una frase. La frase, no recuerdo bien qué dice, pero creo que dice, cada día es una aventura, algo así decía. Y aquí lo que empecé a hacer fue escribir el título de ideas. Quise jugar un poco con las letras, no siempre el hand lettering. La delineé. Esta fue como una letra muy cabezona, pero muy rara, muy recta. Y decidí pues hacerle contorno con gris. O sea, primero con negro y luego con gris. Y luego decidí hacerlo como unos tipos triangulitos adentro. Y siento que le dio un toque increíble y hizo que se viera más cool, diferente. Y me encantó, en verdad. Es algo que me gustó muchísimo. Aquí hice el diccionario que Gilbert le da a Anne en Navidad. Y, no sé, se me hizo cool ponerlo aquí porque, no sé, lo puse y ya nada más lo pinté. Por último le pedí una suguachita. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! No olviden seguirme en todas mis redes sociales que se las voy a dejar por aquí y también se las voy a dejar abajo en la descripción. Nos vemos el próximo domingo. ¡Adiós!